Y también cuando llorabas, como te amabas, como te amabas ¿Qué tal mi amor? Dime quién besa hoy tus viejos labios Dime por Dios, que encontraría para tu tristeza Quiero saber algo de ti y sin querer estás aquí Ven junto a mí, ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días de feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo por las manos Yo enamoraba, yo enamoraba Cuando tu cuerpo para mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba, como te amaba Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días de feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo por las manos Yo enamoraba, yo enamoraba, yo enamoraba Como te amaba, como te amaba Yo enamoraba, yo enamoraba, yo enamoraba Yo enamoraba, yo enamoraba, yo enamoraba